Si parece mentira que han pasado los años Tantas cosas cambiaron pero algo es igual Enamora a la gente, nuestras almas alegres Con la fuerza de siempre pero hay que aceptar Ya han pasado los años y seguimos palpando De crecer nuevamente de otra generación Ojalá que la vida nos regale la vista De seguir alegrando muchos jóvenes más Gracias, muchas gracias De todo corazón Gracias, muchas gracias Nos veremos con amor Si parece mentira que han pasado los años Tantas cosas cambiaron pero algo es igual Enamora a la gente, nuestras almas alegres Con la fuerza de siempre pero hay que aceptar Ya han pasado los años y seguimos palpando De crecer nuevamente de otra generación Ojalá que la vida nos regale la vista De seguir alegrando muchos jóvenes más Ojalá que la vida nos regale la vista De seguir alegrando muchos jóvenes más Gracias, muchas gracias De todo corazón Gracias, muchas gracias Lo queremos con amor Gracias, muchas gracias De todo corazón Gracias, muchas gracias Los queremos con amor Cuarteteando, cuarteteando en todo el corazón Si es con el cuarteto, el cuarteto donde estamos